¡Hola a todos, personas bellas, hermosas y preciosas de YouTube y sus alrededores! ¿Cómo están? Yo soy Lina Meneses, me presento por si aún no me conoces. Y bien, ¿cómo te diste cuenta por el título de este video? Esta vez vamos a realizar una versión 2.0 mejorada de un tapabocas, una mascarilla, un cubrebocas. Déjame saber aquí abajito en la cajita de comentarios cómo le llaman a esto. Aquí en Colombia se le conoce como tapabocas. Hace poco yo les hice un video de cómo hacer un tapabocas de una manera súper sencilla, pero surgió un gran debate, una cantidad de preguntas de qué sí sirve, qué no sirve, qué era antiviral, qué las telas no eran adecuadas. Este tapabocas, ese DIY sí funciona, sí utilizas las telas adecuadas, por eso se los hice saber en el video. Pero bueno, quise traer una versión hiper, mega mejorada, antiviral. Aparte trae filtros intercambiables. Entonces, este tapabocas es a prueba de todo. Lo quise hacer con protección para los ojos, como una careta, ¿saben? Hay unas caretas que están vendiendo ahorita de plástico, pero no trae tapabocas. Y me pareció una idea increíble fusionar estas dos técnicas, estas dos ideas. Y esto fue lo que surgió. Como les digo, también va a tener filtros intercambiables para que lo podamos utilizar cada vez que lo necesitemos. Lo mejor de todo es que para este DIY, para esta manualidad, no vamos a necesitar máquina de coser ni aguja e hilo. Lo vamos a hacer con silicón caliente y tela. Y bueno, un pedacito de acetato. Si no tienen acetato, le pueden suplementar por una botella de Coca-Cola. Y ya está, también les va a funcionar porque es plástico. Así que bueno, mis amores, sin más preámbulos, si quieren saber cómo logré este increíble tapabocas mascarilla, por supuesto tienes que seguir viendo el video. De ahora en adelante, ustedes tendrán un espacio al inicio de mis videos. Así que si quieres aparecer, envíame un pantallazo con la campanita de notificaciones activada a mi Instagram. Y listo, eso es todo. Ahora sí, vamos con las personitas destacadas. Para esta primera idea necesitaremos estos dos moldes que les estaré dejando en la cajita de descripción. O acá se los dejo también con las medidas por si los quieren hacer a mano. Bueno, tomamos el molde más grande que dice por dos porque necesitamos pasarlo dos veces a la tela. Yo lo que hice fue doblar la tela por la mitad y lo pasé una sola vez para que no tuviera que hacer este procedimiento dos veces. Como verán, acá me quedaron dos cuadraditos. Los vamos a voltear por el lado al revés y vamos a marcar a partir del borde 5,5 centímetros. Eso mismo lo vamos a hacer de cada lado. Ahí les dejé las marquitas, es muy importante. Ahora doblamos cada cuadrito por la mitad, pasamos la plancha caliente para que ese pliegue de la mitad se marque muy bien. Ahora, a partir de ese pliegue de la mitad, vamos a tomar las marquitas de 5,5. A partir del borde, las dos marquitas que hicimos, las doblamos hacia ese pliegue del centro, pasamos la plancha muy caliente. Y lo mismo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Nos debe quedar así como esto, muy arrugadito, como una especie de acordeón. Lo mismo vamos a hacer con el otro cuadradito. Una vez ya tengamos las dos piezas listas, las vamos a voltear. Y ahora vamos a hacer un pequeño dobladillo de un centímetro. Nos vamos a ayudar con la plancha. Y vamos a pegar todo este borde para que se sujete súper bien. Recuerden que esta idea ustedes la pueden hacer con aguja e hilo, máquina de coser. Yo lo estoy haciendo con silicón caliente porque quiero que sea súper fácil. Si ustedes quieren un acabado más profesional, lo pueden hacer con máquina de coser. Ahora vamos a tomar un elástico como este que mide aproximadamente 5 centímetros. Voy a poner dos puntitos de silicona. Lo voy a sujetar de cada esquina. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Ahora voy a aplicar una tira en cada esquina por todo el borde de silicón caliente. Y voy a colocar la cara de mi tapabocas encima. Coloco algo para que lo sujete súper bien. Y termino de hacer lo mismo del otro lado. Nuevamente coloco algo para que se pegue muy bien. Una vez esté completamente seco, ya podemos darle la vuelta. Y ¡tarán! Tenemos nuestro tapabocas convencional. Le pasamos la plancha para que queden los pliegues súper bien pronunciados. Y ahora vamos con el protector visual. Yo estoy utilizando este pedacito de acetato. Si ustedes no encuentran acetato como este, lo que pueden hacer es cortar una botella de plástico de gaseosa de refresco. Le ponen un trapito encima, una plancha a temperatura media y les va a quedar una lámina de plástico como esta. Ahora medí el diámetro de mi protector. Me dio 37 centímetros. Esos 37 centímetros los pasé a un pedacito de tela, una tira. Que me quedó así. Doble los pliegues hacia el centro para que me quedara como una cinta. Y ahora esta cinta la voy a colocar por todo el borde de mi protector. Para que se vea más bonito. Para que no me lastime la frente cuando lo voy a usar. Y para darle un mejor acabado. Cortamos el exceso y ahora terminamos de pegar el otro lado de la cinta. Ustedes acá también se pueden ayudar de cinta de tela, pueden utilizar sesgo o no sé, cualquier cosa que tengan a la mano que les pueda funcionar. Listo, tenemos nuestro protector facial. Ahora lo único que hace falta es unirlo a nuestro tapabocas. Ahora en la parte por donde hicimos el dobladillo vamos a aplicar en la parte de arriba una línea de silicón caliente. Y vamos a colocar con mucho cuidado primero una esquina, luego la otra esquina y luego sí terminamos de pegar el centro y los costados. Presionamos para que se sujete muy bien. Aplicamos nuevamente una capa de silicón encima y colocamos la parte de encima de nuestro tapabocas para que todo quede muy muy fijo. Presten mucha atención por favor a la parte de abajo. Acá esta parte no le vamos a colocar silicón caliente porque por esa abertura es por donde vamos a colocar nuestros filtros. Entonces solamente aplicamos silicón caliente en estas partecitas de la esquina, como 4 centímetros de cada esquina. Esta parte del centro no, súper importante. Esperemos que esté completamente seco. Y por esta abertura vamos a colocar los filtros intercambiables. Para los filtros vamos a estar utilizando estas bolsitas ecológicas que nos dan cuando hacemos alguna compra. La vamos a lavar muy bien y vamos a hacer pequeños rectángulos. Por si no lo sabes, estas bolsas son hechas con un material quirúrgico que nos va a funcionar como filtros. Así que podemos colocarlo acá, uno diario, sí, por cada vez que lo utilicemos. Y listo, este es el resultado final. Yo no sé ustedes, pero yo estoy amando el resultado. Ya he utilizado este tapabocas para salir y no se imaginan la cantidad de veces que me han preguntado dónde lo compré. Para esta segunda opción vamos a utilizar este molde. Lo vamos a pasar a la tela cuatro veces y vamos a, en esta curvita vamos a aplicar silicón caliente. Colocamos una cara en frente y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Esto es básicamente lo mismo a la idea anterior, solamente que es un diseño diferente. Por si de pronto quieren hacerlo, no sé, que se vea un poco más profesional, que la careta se vea distinta, más estilo. Así que acá les dejo esta idea. Vamos a abrir estas dos rayas, que según yo se parecen dos rayas. Vamos a tomar dos ligas para el cabello. Vamos a aplicar dos puntitos de silicón en cada costado. Lo mismo voy a hacer en el otro lado. Tal cual como lo muestro en el video, ahora aplico una línea de silicón caliente en cada esquina, tal cual como lo muestro en el video. Voy a colocar esta cara en frente. Luego sujeto la otra esquinita. Le damos la vuelta y tenemos ya nuestro tapabocas. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Bueno, acá voy a colocar el protector facial, el protector de ojos, así que voy a colocar una tirita de silicón caliente. Lo mismo voy a hacer del otro lado y con mucho cuidado voy a ir sujetando de esquinas hacia el centro. El protector facial es el mismo, solamente que el diseño del tapabocas es diferente y por eso se ve todo completamente distinto. Ahora voy a aplicar la capa de enfrente, lo uno con silicón caliente. Y listo, ya tenemos la parte de arriba de nuestra mascarilla. Ahora en la parte de abajo vamos a hacer tal cual, lo mismo que hicimos anteriormente. Voy a aplicar 4 centímetros a partir del borde de silicón, lo sujeto, lo mismo hago del otro lado. Y en el centro voy a dejar una pequeña abertura para poder colocar mis filtros intercambiables. Y listo, este es el resultado final. La verdad es que me encantan estos dos diseños, ya que ahorita se pusieron de moda los tapabocas. Aparte de que sea una moda obligatoria usarlas, o sea, que mejor que nos proteja y nos funcione. Para esta tercera idea vamos a utilizar un pañuelo, el cual le vamos a dar 4 vueltitas. A la tercera vuelta le vamos a poner un filtro intercambiable. Terminamos de darle otra vuelta, vamos a necesitar dos ligas, las cuales vamos a colocar de cada esquina, como lo muestro en el video. Ahora vamos a tomar estas dos esquinas, las llevamos hacia el centro. Y acá vamos a meter esta puntita. Acá por este espacio que nos queda en medio vamos a colocar otro filtro para que nos súper proteja. Y listo, tenemos un tapabocas en menos de 5 minutos. Esta idea me pareció demasiado buena, la vi en TikTok y dije ¿por qué no? Vamos a colocarle un filtro para hacer este tapabocas funcional y este fue el resultado. La verdad es que a mí me encantó porque es súper fácil. Lo podemos hacer con cosas que tenemos en casa y no vamos a tener que gastar dinero. Y bueno mis amores, este fue el resultado final. Como se dieron cuenta, yo les dejé dos diseños completamente diferentes. Y aparte les dejé una opción súper fácil en donde no tienen que utilizar, pero nada. Simplemente un pañuelo, dos ligas y ya está. Esta idea la vi en TikTok. Y me pareció muy buena. Siempre y cuando le pongas un filtro en medio va a funcionar perfectamente como un tapabocas. Este diseño me parece mucho más profesional, pero si me lo preguntan cuál de estos dos diseños les recomiendo más, sin duda este. ¿Por qué? Porque es muy completo. Les voy a mostrar. La mascarilla queda completamente pegada a la frente. Y aparte con este acordeón podemos grabar como hasta donde queremos que cubra toda nuestra cara. Así que esta idea me parece perfecta. Si ustedes quieren estar súper, hiper, mega protegidos cuando tengan que salir, lo que pueden hacer es colocarse en un gorrito como estos, un hoodie o un suéter con una capota, obviamente guantes. Y ya quedan súper protegidos. Vamos a tener cubierta toda la cabeza, oídos, los ojos, todas las vías respiratorias. Y con el hoodie encima, o sea, no hay virus que entre a nuestros cuerpos. Y bueno mis DIYers, eso ha sido todo por hoy. Espero de todo corazón que les haya servido este video. Jamás me imaginé estar haciendo este tipo de manualidad, pero bueno, coronavirus, gracias. En verdad que me encantaría que pusieran a prueba esta manualidad porque es algo que nos va a servir a todos en estos momentos. Es de vital importancia, la verdad. Aparte de que vamos a estar ayudando al planeta porque vamos a reciclar retazos de telas. Y si no consiguen acetato porque no puedan salir o no lo tienen a la mano, como les digo, pueden utilizar una botella plástica y les va a funcionar igual. Así que excusas no hay. Por supuesto, todas mis redes sociales van a estar apareciendo por aquí en pantalla. También te las estaré dejando aquí abajito en la cajita de descripción para que me envíes tus fotitos, para que estemos en contacto directo. Recuerda que si quieres ser la personita destacada de la semana, tienes que estar suscrito al canal, activar la caparita de notificaciones. Le tomas un pantallazo y me lo envías a mi Instagram y listo, eso es todo. Vas a salir en el siguiente video. Ahora sí, no siendo más por hoy, me despido. Les mando un besito gigante. Y un abrazo gigante parte costillas. Y por supuesto, tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.